Música 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 ¡Suscríbete! 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 No tiene roba No quiero que ahora pago rabanne Vesta tanera que mangia la bianca Con un rol en esta hora de diamante Que para belleza no funciona manca Quiero un tipo con una luputena Que está laurando con el chupo en la piel Que no se hace con que si suzuzela Quello no tiene el pan H.M. E se me guarda que lente de oro Scende el armezo que me parece un hombre Espera si suerte y dice que es sucesa Mas si suena ancora el sotero o no Chissé suerte conmete que son Con la ni fiera yo fama lo cuore Porque capascio me llame una donna Se fanno il croce mas se lo burlón Gucci Vitorna a parar de McQueen Dereza no te fanno i Gioseline Esso me llame Mastung offline Giro off white rinda nese line Hey, 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 joveler Vani comandamil Giro per secondi gian Rinda no dinero pag Rinda no dinero pag Cámar para una astronauta 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 Ese bonad a Balenciaga Vale, vale, vale Si gira por secondi gian Por secondi gian Gucci Vitorna a Ferragán Ferragán Rinda no dinero pag Rinda no dinero pag Esto es más a ti ya está vestido lo mismo Como diversos vacíos de la Hermes Y con la gente de acá te vengo Fuele que la culo me apete y se pongo Vesta vagón que van firmado Solo porque para mí no me piensa Cuando se veste no es troppo grifado Fue tanto riqueza y papá va amazada Y ciego fresco con el profumo a palla Acúsi con la dora gente escebaz La gente habla y dice su la palla La escapa rosa con esta sola gialla A me contad y esorda ya la bimba Está más tutta groma de encega bimba Su navema y gradura limusine Mógex carpa firma de enseñim Mázenza na maieta sublim Mógex carpa firma de enseñim